Yo me dejas divertirte y mucho menos quererte Ni me das amor No creces que no Tampoco que sí Yo te estoy desesperando pero te sigo esperando Ya no seas así Como quisiera que me contendieras y que al fin se hiciera lo que yo por ti Ya no seas así Ni me que sí Yo me conmigo a conversar tus brazos y estaré tus brazos en la actividad No te pido más No te pido más ¡Vamos! Yo por lo que sí A tu querer Aunque ya no te pido más largas y estaré tan excelente Que agradecí Que se encadenaste de mí El deseo voraz Que me llaman el pensamiento y me ponen por el cuerpo Como algo de verdad Como quisiera que me contendieras y que al fin se hiciera lo que yo por ti Ya no seas así Ya no seas así Y me diga que sí Yo me conformo a conversar tus labios y estaré tus brazos en la intimidad No te pido más No te pido más No te pido más No te pido más Lo que sí Como quisiera que me contendieras y que al fin se hiciera lo que yo por ti Ya no seas así Ya no seas así Y me diga que sí Yo me conformo a conversar tus labios y estaré tus brazos en la intimidad No te pido más 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 No te pido más